Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Hola amigos, estamos en víspera de Navidad y a punto de iniciar un nuevo año. Y como un premio, como un obsequio para todos los que estamos involucrados en el área del arrendamiento, he preparado un decálogo como doctor arrendamiento para ustedes. Primero, el arrendador debe contratar con una persona que tenga buenas referencias, solvencia económica y si es posible, que antes haya sido arrendatario en otro inmueble, con la referencia extendida por ese arrendador. En segundo lugar, el arrendatario debe estar consciente que va a usar, gozar y disfrutar de un inmueble, pero esa propiedad no es suya y debe considerar a ese inmueble como si él fuera su dueño. En tercer lugar, el arrendador debe entregar el inmueble arrendado en buen estado y condiciones, así como con óptimo mantenimiento, de manera que el arrendatario se lo restituya en ese mismo estado en que lo ha recibido. Cuarto, el arrendador debe efectuar al inmueble todas las reparaciones mayores que son las que afectan su estructura y el arrendatario tiene la obligación de efectuar las reparaciones menores para él vivir o usar o disfrutar el inmueble como debe ser. Quinto, el arrendador debe mantener al inmueble en el buen goce del inmueble durante todo el tiempo de duración del contrato. Y eso se traduce que debe abstenerse de causarle cualquier perturbación a ese inquilino. Y por su parte, el arrendatario debe estar consciente de que no puede perturbar a sus vecinos a través de una conducta que sea lesiva a las buenas costumbres. Su conducta debe ser cordial y amable como le gustaría que fuesen con él. Número seis, el arrendatario debe usar el inmueble para el fin que establece el contrato, sin dañarlo ni realizar instalaciones peligrosas y mantener una conducta apegada a la moral y no por el contrario. Séptimo, el arrendatario debe pagar el canon de arrendamiento a su arrendador en los términos convenidos, junto con los servicios que requiera ese inmueble. Es decir, estar muy claro ese inquilino que dicho pago es un derecho y es un deber de su parte. Octavo, el arrendador debe inspeccionar periódicamente el inmueble que arrienda porque es una manera de conservarlo y demostrarle al arrendatario que él debe cuidar el inmueble cedido en alquiler. Noveno, el arrendatario debe respetar y hacer respetar a las personas a su cargo todas las instalaciones de las que tiene el inmueble o edificio del cual forma parte el inmueble arrendado. Y para qué, para no perjudicar a los propietarios y en caso que ello suceda, resarcir los daños que ocasione por su descuido o desatención. Y décimo, el arrendatario debe devolver el inmueble al arrendador con la descripción hecha por ambas partes en ese contrato que es ley para ellos, debido a que es su obligación esencial el cuido y atención como si ese inmueble que le están cediendo en arrendamiento fuera de él. Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero 2022. Mis redes sociales son Corafarías Altuve en Instagram, Corafarías en Facebook y arroba Juana de Arco Venezuela abreviado en Twitter. Hasta el próximo año. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com